Bueno, señores y vecinos que viven en las cercanías de los campos del Roosevelt, aquí en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, están denunciando que en ese sector proliferan muchísimas ventas de licor, estas denominadas cantinas, lo que a su vez genera contaminación de todo tipo, además de la inseguridad. Atendiendo la denuncia de los vecinos, un equipo de reporteros realizó un recorrido por la 9ª avenida. Esta vía se ubica justo frente a los campos del Roosevelt. Los afectados se quejan de los negocios clandestinos ubicados en medio de las calles. Afirman que estos negocios y las tiendas se exceden en la venta de bebidas alcohólicas, lo que muchas veces conlleva problemas que se salen de control. Las tiendas han vuelto puras cantinas, ya no son ventas de abarrote ni nada, que son cantinas que afectan bastante. Mayormente aquí que están los campos, en frente uno se siente contento porque están las canchas y todo para llevar a los niños, pero de ver la situación ya no dan ganas de sacarlos a la calle. En el recorrido se pudo evidenciar imágenes impactantes, hombres y mujeres consumiendo bebidas alcohólicas frente a los niños. Vea usted cómo este hombre disfruta de unas bebidas y luego se alista para viajar en moto junto a su pequeño. Este grupo de personas también toman y fuman frente a estos niños. Acá se repite la misma historia. Esta situación genera desorden, contaminación e incluso inseguridad. Pareciera que se trata de una cantina clandestina que se habilita los viernes y jueves. Muchos vecinos mostraron su inconformidad. Sin embargo, algunos se obstuvieron de darnos una entrevista por temor a represalias. Ha habido gente matada, pleitos dentro de los mismos, gente que consume alcohol, ensucian el área, hay contaminación auditiva, contaminación visual. Se ha vuelto incluso en un baño público, en donde todos estos hermosos árboles los toman como migratorios. Así que ha sido un problema bastante grave, que afecta a nuestro ambiente en todo sentido, incluso un mal ejemplo para nuestros niños y para todo el vecindario en general. La incomodidad de los vecinos es grande. Afirman que la violencia y la inseguridad se ha apoderado del sector. Una muestra de ello es esta escena, en donde hace algunos meses se cometió un crimen. Todavía podemos observar los orificios que dejaron los proyectiles de arma de fuego. Los afectados manifestaron sentirse atemorizados y sin la libertad de salir y entrar a sus casas. No pueden guardar sus vehículos porque se parquean todos sobre la calle. Aún cuando se ponen rótulos de no estacionar de las clumanías establecidas por la MUNI, no respetan ese tipo de aviso. Entonces sí es un problema bastante grande. Ya no respetan porque se orinan donde quiera y no les importa a quién vaya pasando, las señoras o niñas y todo. Sí, pues es lamentable esta situación. En ese caso, ¿qué pediría usted a las autoridades? ¿Acaso es lo que le hagan? Miren, sería bueno que quitaran esas ventas de licor de las tiendas. Los vecinos afectados solicitan a las autoridades que se respete el espacio recreativo de los campos de Roosevelt, asimismo que se regule esta venta de licor en el sector. Con imágenes de Henry Ávila, reportó Alfredo Mendoza. Bueno, señores, y ahí decían las intervenciones de los vecinos. Es necesario que quiten de este lugar estas cantinas, estas ventas de licor, porque prolifera no solamente el que haya borrachos en la vía pública, el que la gente maneje en estado de ebriedad y pueda ocasionar algún accidente de tránsito, sino que también la inseguridad total en ese sector. Recordemos, ahí funcionan centros hospitalarios. El Hospital Roosevelt funciona ahí. Está la unidad de oftalmología. Está también la liga contra el cáncer. Y también está allí la Universidad de San Carlos. Así es que mire cuántas instituciones están frente a toda la línea de cantinas en ese sector. Bueno, vamos a cambiar.